Muy buenos días y bienvenidos al primer congreso internacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. Nos acompañan el doctor Javier García Diego, presidente del Colegio de México y la doctora Erika Pani, directora del Centro de Estudios Históricos de esta institución. Me va a permitir un poco ubicar el congreso y luego les daremos las palabras a nuestras autoridades del Colegio de México. El 14 de octubre de 2013, en este mismo salón, se llevó a cabo la Asamblea Fundacional de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social, ALIS. En esta reunión se decidió la realización de este primer congreso internacional. Con tal propósito, se conformó un comité académico conformado por la doctora Gabriela Cano, el doctor Felipe Castro y quien les habla, para emitir la convocatoria en enero de 2014. Entre las 24 propuestas que recibimos, se aceptaron 15 de ellas bajo los criterios de abordar problemas y temas relevantes para la historia social y tener en cada mesa ponentes adscritos a instituciones de al menos dos países. Además, nos propusimos incluir una conferencia magistral de una de las investigadoras más destacadas en América Latina en el campo de la historia de género, Dora Barrancos. Luego, la programación incluye 15 mesas de trabajo en las que participarán unos 52 ponentes, 16 de ellos adscritos a universidades mexicanas y los 36 restantes a instituciones de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España y Estados Unidos. Además, tendremos la colaboración de 18 colegas como moderadores y comentaristas. Estas mesas abordarán temas y perspectivas diversas que alimentan a la historia social, en el reciente entre ellas los enfoques de género, por supuesto, estudios sobre el trabajo y la salud, movilización y conflictividad social y laboral, prácticas sociales y culturales, esclavitud, políticas y asistencias sociales, estudios sobre delincuencia y control social, prácticas religiosas, historia social de los comerciantes, entre otros. En la tarde del miércoles, cerraremos este evento con una mesa redonda para discutir los senderos y los retos de la historia social, con la participación de reconocidos especialistas en el campo. En la Sembremonia de Clausura, entregaremos el primer premio a la tesis doctoral en Historia Social de la ALIS. La difusión de este Congreso, quiero decir, de las actividades de la asociación y de información relevante, no hubieran sido posibles sin el apoyo y la experiencia de Felipe Castro, a quien quiero reconocer públicamente en este momento. Nos hemos beneficiado de su colaboración permanente y su experiencia en este ámbito como exdirector de H-México. De esta manera, la asociación, creo yo, ha cumplido con su plan de trabajo para el primer año y medio de existencia. Así lo mostraremos detalladamente en la Asamblea de la ALIS, que se llevará a cabo mañana a las 6 de la tarde en este mismo salón. A nombre del Consejo Directivo y de todos los afiliados y las afiliadas de la asociación, quiero manifestar nuestro agradecimiento al Colegio de México, institución que prestó sus instalaciones para la realización de este evento, en especial al doctor Javier García Diego y a la doctora Erika Pano. Agradecemos también el apoyo de la Cátedra México-España del Centro de Estudios Históricos, en especial a Clara Lida, quien ha estado acompañando permanentemente la organización del Congreso y la consolidación de la asociación. También quiero reconocer el apoyo de la Huancoajimalpa, donde yo trabajo, del personal técnico que apoyó buena parte de la elaboración del material necesario para este evento, en particular de Eduardo Berumen. Asimismo, quiero agradecer el apoyo de diversas instituciones que apoyaron el Congreso, el Colegio Mexiquense, el Instituto Mora y la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Estamos en deuda, sobre todo, y quiero hacer un reconocimiento, con los 8 colaboradores del equipo de logística de este evento. Mariana Díaz, Antonio Galindo, María Teresa Gutiérrez, Luis Hernández, Fernanda Lavín, Jorge Muñoz, Marlene Palma, Berenice Ruiz y Juan Pablo Vivaldo. En la coordinación general del evento, también tengo que agradecer a María Dolores Lorenzo, a María Eugenia Chaúl, a Lisset Rivera, a Sonia Pérez Toledo, a Manuel Ceballos, así como a los jurados del premio que evaluaron las tesis doctorales, Fernanda Núñez, Susi Porter, Rosalina Ríos, Miguel Orduña y Ernesto Bojoslavski. Este ha sido un trabajo en equipo, impulsado por el entusiasmo de mucha gente y el apoyo de varios centros importantes para la investigación de la historia social. Estamos convencidos de seguir manteniendo estos esfuerzos, que sin duda apoyan, impulsan y fortalecen la investigación en este campo. Esperamos que esta sea una buena oportunidad para discutir avances de trabajos en curso, perspectivas de análisis de actores y relaciones sociales, así como para seguir consolidando nuestra asociación, que ya cuenta hasta el día de ayer, porque ahora ya tenemos más, con 159 afiliados y afiliadas, 89 de ellos profesores e investigadores y 70 estudiantes. Gracias por su participación, por su asistencia, y esperamos que este evento sea provechoso para todos. Ahora le doy la palabra a la doctora Erika Pan. Muchas gracias, muchas gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos para el Centro de Estudios Históricos. Es un gran gusto el poder alojar aquí en el colegio el primer encuentro de la Asociación Latinoamericana e Ibérica de Historia Social. La Historia Social desde prácticamente los inicios del centro ha desempeñado un papel central, creo, en esta labor de abrir brecha y de consolidar los avances en la historiografía mexicana. Y desde hace más de 10 años, el Seminario de Historia Social, dirigido por Clara Lida, ahora por María Dolores Lorenzo y Mario Barbosa, representa un espacio de intercambio realmente muy fértil. Entonces, para nosotros es realmente un paso más hacia arriba en este trabajo. El Congreso reúne en sus mesas a colegas de distintos países, de distintas instituciones y lo que creo es muy importante, de distintas generaciones. Y en ese sentido, creo que promete ser un espacio de intercambio muy fértil. Entonces, yo nada más quería darles la bienvenida y agradecerles que estén aquí. Muchas gracias. La palabra del doctor Javier García. Muy buenos días. Pues ya realmente, tanto Mario como Erika, hacen innecesarias mis palabras. Suele darse siempre en este tipo de acontecimientos o de actos, más bien, la inauguración formal. No es mi costumbre, nunca lo hago. Así que yo simplemente les voy a desear, primero que todo, agradecer a los colegas del centro y del colegio, porque hay algunos que no son del centro de los estudios históricos, como Gabriel Acano, a los que vienen de otras instituciones de la capital del país y del resto de México, pero sobre todo a los que vienen de muchos países de América Latina, de España, Alemania, Estados Unidos y Canadá, pues agradecerles la confianza, desearles que tengan un primer congreso internacional de la Asociación Latinoamericana, Ibérica de Historia Social, muy provechoso, grato en términos sociales, ojalá, lo que sí me toca a mí, yo no soy, soy historiador, pero no soy practicante de la historia social, soy un orgulloso practicante de la historia política. Así que sé que aquí la única cabida que voy a tener es para este momento. Estamos en trincheras distintos, colegas. Pero aún así, de verdad, les deseo unos días muy provechosos en México, que tengamos buen clima, buen clima intelectual, buen clima social, que la pasen muy bien en el Colegio de México. Si algo aconteciera en contrario, ahí sí sería responsabilidad mía, por favor me avisan, Clara, Mario, si algo está mal, pero yo creo que el equipo organizador, ahí lo veo, va a funcionar muy bien. Así que, sin más, que tengan un provechosísimo congreso, que la pasen muy bien en el Colegio de México, y gracias y felicidades a todos. No tengo ya que agradecer, Mario, bueno, además de egresado del colegio, lo importante que es que mantengas contacto con nosotros. A Erika desearle pues también que el centro esté presente en este primer congreso, sé que lo está, varios nombres he visto, y bueno, pues que tengan muy buen día y sobre todo muy buenos tres días en Ciudad de México y en el Colegio de México. Gracias y nos vemos por aquí. Es un honor para mí presentar a Dora Barrancos, nuestra conferencista magistral de este primer congreso de la Asociación Latinoamericana Ibérica de Historia Social. Y es un honor no solo por la calidad académica de Dora, sino también por su activa participación en la defensa de los derechos de las mujeres y de las minorías. Navegando por la red, me encontré con una carta de apoyo a su gestión en el CONICET, firmada por más de 580 colegas, no solo de Argentina, sino de varios países de América Latina. Allí se definía muy bien y con pocas palabras a Dora, y cito, no solo es un referente en un campo científico, sino es una activa militante en el ámbito de los derechos humanos, del feminismo, los derechos de las mujeres y los derechos de las minorías. Su labor científica ha cosechado logros académicos y fundamentalmente el apoyo, la lealtad y el afecto a la gente con la cual se ha comprometido en tantas causas políticas a lo largo de su vida. Dora Barrancos es sin duda una de las historiadoras más destacadas de América Latina. Estudió Sociología en la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su doctorado en Historia por la UNICAM en Brasil. Es profesora consulta de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET. Desde mayo de 2010, ha sido directora del CONICET en Representación de las Ciencias Sociales y Humanidades y fue reelecta para este cargo en marzo de 2014. Entre 2000 y 2010, fue directora del Centro Interdisciplinario de Estudios de Género adscrito a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y sin duda alguna ha sido una gran impulsora de los estudios de género en Argentina y en América Latina a partir de la docencia y la participación en eventos académicos. Ha sido profesora visitante en más de 20 universidades y centros académicos de Argentina y otros países. Y ha dirigido unas 26 tesis de doctorado y ha tenido a su cargo más de 20 posgraduados y becarios. Son muchas y muchos los investigadores que han tenido el privilegio de contar con su guía y con su capacidad crítica. Su producción académica ha girado en torno a la historia de los sectores subalternos, especialmente de los trabajadores y las mujeres, a quienes ha dedicado décadas de investigación. Ha participado en más de 300 reuniones científicas y ha publicado unos 47 artículos, 66 capítulos de libros y numerosos libros de autora. Fue coordinadora, junto con Asunción Labrini y Gabriela Cano, de la Selección Latinoamericana de la Historia de las Mujeres en España y América Latina, obra en cuatro volúmenes, dirigida por Isabel Morán y publicada por Cátedra en 2004. Entre sus libros de autoras se encuentran Anarquismo, Educación y Costumbres en la Argentina de Principios del Siglo, publicado por Contrapunto en 1989, La Escena Iluminada, Ciencias para los Trabajadores, 1890-1930, editado por Plus Ultra en 1996, Inclusión y Exclusión, publicado por el Fondo de Cultura Económica en 2002, Historia con Mujeres, Mujeres en la Sociedad Argentina, una historia de cinco siglos, editado por Suramericana en 2007, y así podríamos seguir enumerando más de sus obras. En 2012 fue incluida en el reconocimiento Mujer y Ciencia, 13 nombres para cambiar el mundo, otorgado por el Centro Nacional de Investigación sobre Evolución Humana de Burgos, España, junto a otras 12 científicas del mundo por sus contribuciones para mejorar la condición humana, según reza el premio. En este mismo año fue también la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Argentina la honró con el premio Dignidad. Recientemente, además, recibió el reconocimiento Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires por su acción académica y militante en torno a la equidad conferido por la Legislatura de la Ciudad. Al recibir esta distinción, el 15 de octubre pasado, según la prensa, Dora dijo, Soy una sobreviviente, hice lo que quise académicamente y es inmensamente privilegiado poder trabajar en lo que uno ama. Tengo gran avidez por conocer y las voces de mi gente querida alimentan mi ser. Por eso, reitero, hoy tenemos el privilegio de iniciar este congreso con una conferencia de Dora, gran académica, un referente indiscutible en los estudios de género y una militante incansable por lograr la equidad de género y por defender los derechos de las minorías. Bienvenida, Dora. Muy conmocionante, seguramente se refiere a otra persona. Es un enorme gusto estar aquí y voy a ir directo a las páginas porque tenemos poco tiempo. Deseo agradecer profundamente el haberme invitado a abrir este congreso inaugural de la Asociación Latinoamericana Ibérica de Historia Social, ALIS, a la que espera una promisoria tarea, una intervención decidida, creo, para el mejor desempeño de nuestras pasiones por la investigación. Muchísimas gracias a las y los colegas mexicanos, gracias, Mario, por el reconocimiento y muy especialmente por ese cariño y toda mi gratitud y mi conmovido homenaje a la gran maestra, Clara Lida, a su inteligencia y sensibilidad, a sus interrogaciones de la historia que le han puesto, sí, entre las más empinadas oficiantes de la disciplina. Dividiré esta conferencia en dos segmentos. En primer lugar, voy a referirme a las condiciones del surgimiento de la historia como disciplina y a la marginación de las oficiantes femeninas y luego, al inicio de la historia social con su cuota de anticipación de la historia de las mujeres y de las relaciones de género, en el ejemplo destacado de la inglesa, Aline Powell. La historia y sus profesionales en el siglo XIX. Entre las urgencias por otorgar atributos racionales a los saberes en el ciclo que va desde mediados del XVIII a inicios del XX, se situó, como es bien conocido, el surgimiento de las ciencias sociales y muy especialmente el de la historia que se independizó de las subordinaciones teológicas. Las explicaciones de los fenómenos históricos debieron argumentarse en el suelo de la plausibilidad racional abandonando las apelaciones providencialistas tan típicas de los análisis históricos premodernos, por ejemplo, los que hacía el obispo de Bossuet en su famoso discurso de la historia universal, voy a traducir, de fines de 1680, porque para nuestro obispo la voluntad divina ordenaba los acontecimientos de la historia y no vacilaba en corroborar este origen en la monarquía francesa, consagrando así la potestad de Luis XIV, muy por encima de la propia eclesia. No caben dudas del papel político del obispo encargado de la tutoría intelectual del delfín para cuya instrucción, se ha dicho, escribió el famoso tratado. En el repertorio de las demoliciones que produjo el vasto fenómeno de la modernidad se encuentra entonces la sustitución explicativa providencial por la inteligibilidad racional. Desde luego, se manifestaron fisuras y no faltaron puntos de fuga, hubo incisiones mentales en los nuevos científicos entre los que creían en el más allá de modo privado y los límites a la religiosidad que impusieron a sus labores. Y basta pensar en los encontrados sentimientos que acompañaron a la figura que más revolucionó el conocimiento con su tesis sobre el evolucionismo, Charles Darwin, que nunca dejó de creer en Dios. Pero más allá de las circunstancias individuales acerca del crédito en lo sobrenatural, el movimiento científico siguió una vía desacralizada. Para Max Weber, la división de esferas, la separación de moral, de filosofía, del conocimiento científico, del orden religioso, fue uno de los acontecimientos claves de las nuevas circunstancias de la racionalidad producida por el flujo moderno. Gastón Bachelard, el conocido epistemólogo de mediados del 20, sostenía que el estatuto científico del conocimiento era inallable antes del 18 y subrayaba que lo que ahora llamamos ciencia encontraba su verdadero nacimiento en este siglo debido a la liberación de los conceptos de sus ataduras irracionales. No redundaré en señalar los bien conocidos encantamientos que produjo la física, a quien en buena medida copió la biología y concomitantemente las nuevas ciencias sociales. Cuando Augusto Comte desarrolló su tesis acerca de la mecánica social, conjunto al que impuso, ya se sabe, el nombre de sociología, se basó en el sistema epistemológico de la física que se presentaba como regente en materia de evidencia empírica, con mensurabilidad y desde luego objetividad. Tal vez de manera anticipada el nuevo saber sociológico, la disciplina histórica debía espejar estos atributos de modo tal que sus problemas se constituyeron en torno de los hechos con la misma sustancialidad, perdón, cuasi material de los fenómenos que podían ser experimentados con la singular diferencia de que era imposible probar en laboratorios la relación entre fenómenos suscitados por la interacción humana en el pasado. Resulta moneda corriente reconocer a Leopoldo Van Rang como el protagonista principal de la transformación de la historia en disciplina. Aunque es real, es muy necesario reconocer al menos tres acontecimientos de gran significado en su vida. En primer lugar, el impacto que produjo y también ocurrió con su generación, la narrativa novelística de Walter Scott, el contagio irreprimible con una saga épica que empleaba fuentes documentales. En segundo lugar, el influjo de las lecciones que absorbió del conspicuo político e historiador Barton George Neibull, como ya sabemos, tal vez, tal vez, el verdadero propulsor de la historia cientificada. Y en tercer lugar, el casamiento de Rang a los 48 años, una edad considerada madura en la época, con la rica y noble irlandesa Clarissa Graves Perceval. Este casamiento le posibilitó un ascenso económico notable y años más tarde la adquisición hasta de un título nobiliario, como ha sostenido Giselle Bock, comillas, Rang ha pasado a la historia no sólo como uno de los historiadores más importantes, sino como uno de los más ricos. En la vida de Rang y de la naciente historia científica de la que fue protagonista principal, contaron los acontecimientos del lado de afuera, mucho más que los atributos personales. En efecto, el contexto social y político fue decisivo en el surgimiento de la historia, son centrales las nuevas relaciones de clase a raíz de la primacía obtenida por el capitalismo y los efectos de la revolución industrial, cauces de las nuevas orientaciones civilistas burguesas, como de la relativa independencia que ganó el estatuto ahora victorioso de la llamada ciencia normal, la ciencia que estabiliza, ya lo dijo Kuhn. Estas transformaciones ocurrieron junto con el fenómeno estructural que ligó fuertemente a los pertrechos de clase y me refiero al fortalecimiento del orden patriarcal que exhibió en el siglo XIX un vigor y una extensión como no había ocurrido antes. Demorémosnos un poco en esto. Los abordajes feministas han empinado la hipótesis del nacimiento del patriarcado coincidiendo con el proceso de complejización de las sociedades primitivas en el largo ciclo de la revolución agrícola ocurrida ya en el Neolítico y que condujo una lenta adaptación de las mujeres para cubrir la retaguardia doméstica atendiendo cultivos y proles. Antes es imposible esto. A nuestros antecesores de ser imposibles necesitados como estaban de sobrevivir no hubiera sido posible a nuestros primitivos a un varón primitivo decirle a ella negra quedate a cuidar a los chicos porque yo salgo a casar. El sistema patriarcal como es bien sabido significó una densa configuración material y simbólica de subordinación de las mujeres que encontró mayor articulación desde luego con el régimen de la propiedad privada pero el dominio masculino nos hizo sentir ineluctablemente de la misma manera en todos los rincones de nuestro planeta y menos aún permaneció inalterable a lo largo de los tiempos. El siglo XIX representa lo sabemos bien una época crucial en que el triunfo de la materialidad las sensibilidades y los sentimientos burgueses produjeron un refuerzo de las formas patriarcales de la interacción humana con tal eficacia que terminaron invadiendo las relaciones entre los sexos en todos los segmentos sociales. La ciencia normal que avanzó tal como he señalado de modo tan extraordinario en aquel siglo si por un lado absorbió el imaginario patriarcal por otro contribuyó de manera terminante ampliar su significado confiriéndole toda legitimidad. He aquí la urdimbre que presidió el naciente estatuto de la historia. Voy a tomar en préstamo a esa formidable colega Bonnie Smith una gran historiadora de Rogers University sobre todo en ella que voy a fijarle en su gran texto The Gender of History consideraciones sobre el surgimiento y evolución que a veces escapan a los programas focalizados en historiografía o teoría de la historia que solemos impartir sobre todo en los ciclos básicos. Smith sitúa el nacimiento convergente de la historia científica y profesional con el fortalecimiento de las desigualdades entre varones y mujeres en una Europa que se asignaba a tributos categóricamente diferentes. Se delimitaron como nunca antes las funciones reproductivas de las productivas y los ordenamientos codificados atinentes a lo privado valga el código francés de 1804 que impactó fuertemente en nuestros países como todos lo saben aunque fue antecedido por otras reformas como es el caso de Prusia todavía en el siglo XVIII. Estos plexos reflejaron los nuevos sentimientos e inteligibilidades sobre la naturaleza de la mujer. Durante el antiguo régimen la moral aristocrática había sido mucho más permisiva con las conductas femeninas y voy a citar a alguien que no es especialista en género es un gran sociólogo Norberto Elías en su famoso libro El proceso de la civilización investigaciones sociogenéticas y psicogenéticas que ha situado magníficamente estas relaciones entre los sexos durante el periodo del antiguo régimen. Las condiciones de posibilidad del nacimiento moderno de la historia se correspondieron con las condiciones de posibilidad de los oficiantes varones. Recordemos que las mujeres no tenían acceso a las universidades y que la modernización de los claustros significó la clausura de su participación. La enseñanza de la historia tal como revela Smith pasó a significar una determinada selección de las vocaciones masculinas entre ciertos estratos sociales inclinaciones que se tornaron aún más misóginas en los ciclos de preparación y es necesario recordar que la escuela media también estaba vedada a las jóvenes salvo honrosas excepciones. La autora Smith revela la densidad del imaginario que desautorizaba su raciocinio y las burlas de que era un objeto cuando se ponía en consideración su inteligencia. No solamente ella tenemos una enorme cantidad de ensayos referidos a la idea de que las mujeres tenían una inferencia una inteligencia muy disminuida. Las atmósferas de hostilidad de género eran corrientes e inundaron los ambientes ecolásticos pero lo que revela Smith es que a menudo se expresaban fuertes rivalidades entre bandos de muchachos de modo que los internados solían convertirse en violentos campos de batalla. La autora señala que la violencia de las relaciones masculinas pudo ser un fuerte ingrediente para aproximarles sentidos a la historia profesional que se entusiasmó con los escenarios épicos. Política y guerra fueron dimensiones de espeso andamiaje en los primeros ciclos de interés de nuestros historiadores. Pero hay dos aspectos que fortalecieron la trama misógena de la disciplina. En primer lugar la necesidad incuestionable de recurrir a un nuevo medio el archivo y el segundo en segundo lugar la habilitación de un instituto primordial de la enseñanza y la historia durante el siglo siglo XIX y bien entrado el XX el seminario. Smith desarrolla con especial lucidez la sinergia entre ambos fenómenos que contribuyeron a la tajante división jerarquizada de los géneros en el oficio. El archivo decisivo para nutrir los datos de la historia era un reducto relativamente nuevo aunque una construcción de los estados modernos aunque bien antecedido por obviamente los archivos eclesiásticos al que sólo podía accederse viajando alejándose de la casa paterna lo que representaba una multiplicación de amenazas tratándose de muchachas. Para los varones el archivo tenía mucho de encantamiento y sortilegio aunque también de tensión. Smith refiere diversos testimonios que rinden una manifiesta fetichización del archivo con perdurables efectos según la perspectiva donde no faltaban imágenes de inquietud y hasta de zozobra por sus vericuetos intrincados casi inescrutables voy a traducir los archivos estaban llenos de polvo dice Smith y de oscuridad la luz era el enemigo de los documentos antiguos desvanecidos por la tinta y las temperaturas extremas muy perjudiciales se trataba de sentimientos a menudo animados por la necesidad de liberar los datos como se libera a una princesa del castillo donde está encerrada para nuestra autora la fetichización del locus archivístico suscitaba también imágenes inescindibles de la sexualidad véase a medida que los novelistas dice Smith agregaban un componente ricamente sexual a temas fetichistas en su trabajo los historiadores preservaban su compromiso con los documentos en el exuberante refugio seguro de la sexualidad fetichista o de las metáforas amorosas Rank caracterizaba su investigación en los archivos como impulsado por el deseo y la lujuria lo dice en una carta invocaba la verdad fundamental de las relaciones sexuales mientras que sus metáforas de princesas y vírgenes lo resguardaban en el amor puro más allá de la fantasía que los archivos promovieron entre los consultantes profesionales de la historia se empinaba la certeza de que no era un lugar apropiado para las mujeres impedidas de asistir a cursos universitarios menos aún se podía consentir largos estacionamientos en los archivos debe recordarse que entre las primeras universidades que se afrió a las mujeres fueron de la costa este norteamericana y que la universidad de Londres que fue una de las primeras a abrir a otros grupos sociales y también a las mujeres esa fue su notable digamos contribución el sistema Oxford Cambridge solo las admitió en la década de 1860 con notable escándalo y no vamos a comentar eso el archivo se erguía como un impedimento más para que las mujeres pudieran consagrarse a la historia el otro instrumento fundamental empleado por la enseñanza de la disciplina fue el seminario para el SMIC se trataba de un medio selectivo por parte de profesores que reunían a grupos de estudiantes para enriquecer la información acentuar el punto de vista del regente de la cátedra estimular vocaciones y circunstancias nada menor afianzar lazos de capilla y corporativos la membresía de un seminario era sin duda deliberadamente escogida lo que pudo significar que no pocas veces el catedrático observara la riqueza y sobre todo el poder de familiares y de factores seguramente como en el caso de Rahn era fundamental en un joven la sensibilidad por el conocimiento la inteligencia y la astucia en la aplicación y el apego disciplinario en el ambiente prusiano contó la idiosincrasia meritocrática por encima ya se sabe de los antecedentes de linaje y posición jóvenes lúcidos y esforzados fueron decisivos en la elección de las candidaturas al círculo aureo del seminario y una vez que se ingresaba el catedrático establecía desde luego las reglas de funcionamiento la tradición del seminario fue central en la formación profesional y no deja de sorprender que el instituto tuviera manifestaciones diferentes en el área prusiana y en otros estados germánicos a la de los medios anglosajones en el primero el profesor se reunía con los estudiantes en su domicilio particular mientras que en Inglaterra en Estados Unidos la práctica privada de la discusión fue llevada a una esfera sin duda pública a un ambiente que pertenecía a las propias universidades Smith narra el estilo rankeano de conducción del seminario que producía encantamiento y reverencia no faltaban al maestro las actitudes histriónicas todas las tenemos y las expresiones actuadas para revelar como en un surtidor las explicaciones suscitando intervenciones de los muchachos que tenían el privilegio de su seminario muchos de los cuales hicieron célebres carreras como historiadores desde luego se trataba de invocaciones apasionadas para elucidar los hechos tal como realmente fueron uno de los principios de su concepción sin embargo y a pesar de la cientificidad y objetividad con que Ranke pretendía los acontecimientos del pasado retirándoles la antigua sacramentalidad perdón y despojándolos de cualquier servidumbre partidaria el padre de la historia moderna mantenía fidelidad a la idea de la trascendencia divina al final era Dios el hilo conductor y hacía reserva de la política aunque finalmente resultaba inescindible del filo de los acontecimientos las prácticas masculinas de la historia se tornaron hegemónicas y la disciplina fue tuvo las características que sus oficiantes varones dispusieron sus concepciones sus tópicos se configuraron en entornos de sensibilidades e intelecciones patriarcales asegura Smith basados en el temor a la sensorialidad y al cuerpo que era lo femenino y se situaban lejos de la vida real vale la pena demorarnos en esta bella cita de Von Smith la metodología histórica articuló la feminidad de la evidencia física completamente de acuerdo con la tendencia general de la época moderna el sexo del cuerpo era observado científicamente como femenino la metodología histórica en manos masculinas recapitulando los ideales generales de hombría del siglo XIX autorregulación transparencia autenticidad y representación de la universalidad la necesidad de lograr un trabajo duro siguiendo procedimientos detallados y la prioridad de la calma la lucidez y la mente sin cuerpo más allá del reino de las contingencias tales como la clase la religión la raza o la nacionalidad el lenguaje histórico duplicó el idioma de la masculinidad universalizada esto es la masculinidad de funcionar más allá del reino de las contingencias tales como el género mismo aunque Smith no incursiona sobre el conjunto de la historiografía romántica así le dedica mucho a Michelet que que se detuvo Michelet se detuvo en el umbral mismo del abismo de los sexos sus alusiones a ciertas formas de la sexualidad que caracterizan el flujo de la historia en todo caso empleando metáforas femeninas es muy común que Michelet las use sus preocupaciones con la condición de las mujeres su recuperación de las figuras femeninas de la revolución él tiene un trabajo sobre ellas su trabajo todavía notable sobre la bruja podrían haber significado una alteración de la historiografía dominante pero como bien sabemos si Michelet se percató de las mujeres en el torrente de la historia y hasta las reverenció al punto de hacerlas sujetas sub sujetos superiores si lo dicen el amor la fama si las mujeres son por completo superiores a los varones justamente por eso no podían quedar contaminadas con la mácula de lo público su lugar no podía ser otro que el sagrado y recóndito hogar así lo dice Michelet de manera expresa historiadores son las márgenes aunque impedidas en gran medida de la educación formal las mujeres de las franjas mercorsituadas pudieron tener destrezas en lectoescritura por lo general las clases medias europeas y americanas prodigaban cierto tipo de educación no siempre casera a las hijas desde luego la carencia educativa era enorme en los sectores populares con habilidad para la escritura y con subjetividades movilizadas las mujeres de las familias más holgadas en recursos encontraron en la narración del pasado una vía expresiva pero no tuvieron más remedio que ocupar las márgenes del camino de los profesionales de la historia Walter Ong ha señalado que la narrativa preservando la forma masculina manuscrita perdón pues era muy difícil llegar a la imprenta pudo estar en las manos de mujeres aunque menguaran las posibilidades de disponer de amplios públicos debemos reparar y que paradójicamente las condiciones tal vez más represoras de Inglaterra fueran un acicate para las jóvenes y que brotara allí una novelística en manos de mujeres extraordinaria no voy a dar los nombres es notable lo que ocurrió en Inglaterra no así en Francia la actitud narradora llevó a muchas mujeres en diversas latitudes a construir tramas históricas en forma amateur de acuerdo a la singular investigación de Smith quien nos propone pensar en cierta circunstancia propiciatoria para esto ella refiere el impacto de lo traumático en la vida de la mayoría de las mujeres pero no circunstancias devastadoras como la muerte de un hijo del marido de otro ser íntimo de una persona muy querida sino los contextos los personales hostiles y humillantes cuando no abusivos a las crisis económicas a las guerras que se revelaron seguramente como un desafío a la resiliencia tal lo que decimos hoy sorteando el drama existencial podría discutirse el hecho traumático como desencadenante perdón para la condición femenina e estimular la amateur ustedes saben que Dominique Lacapra ya ha hablado de la construcción traumática como un incentivo ¿no? pero Smith nos ofrece un enorme repertorio de historiadoras silenciosas para los moldes profesionales resulta imprescindible hay como 40 nombres rescatados y yo solamente me voy a referir a cuatro resulta imprescindible comenzar por una de las más destacadas Germaine de Stahl Madame de Stahl una de las mujeres más controvertidas y también de las más inteligentes y osadas que testimonió acerca del fin del antiguo régimen y la expansión iluminista ella había hecho una famosa novela porín donde la cuestión del genio está allí pero lo más importante que se ha tomado y que hoy se revela se usa son sus famosas consideraciones traduzco sobre los principales acontecimientos de la revolución francesa que es los episodios que van entre el 80 y 1815 para Stahl había un principio metodológico que se resumía en abandonar el espíritu de partido que ella decía muchos historiadores lo tienen ella voy a traducir decía así cuando el pensamiento está inundado del espíritu de partido no es más objetivo sino una manifestación subjetiva hacia los objetos y el ojo da la forma en lugar de recibir la imagen ella que fue tan criticada y se tuvo que ir ustedes saben que se peleó con Napoleón tiene una historia de amor con Benjamin constante etcétera etcétera los amores de Madame de Stahl son fascinantes según el propio rey se había discutido con ella porque ella había querido avanzar amatoriamente sobre él de ahí el disgusto que él había tenido en Stahl se pasó mucha parte de su vida exiliada eso es un elemento importante Smith dice el traumatismo del exilio sin embargo tal como ha puesto Smith la perspectiva de nuestra autora para narrar la historia de la revolución francesa adquiere notable significado político y reposa sobre sentimientos dolorosos que dan lugar a fantasmas y espectros convirtiéndose casi en un programa historiográfico aunque con certeza menos abonada por la documentación rigurosa su interpretación sobre los actores inmóviles fortalece la idea de la agencia política de la naturaleza política de los hechos que pero con un envolvimiento personal que parece corpóreo y al servicio de sus íntimos convencimientos Stahl participa del género amateur en una fase que es inmediatamente anterior a la profesionalización de la historia en un momento en que todavía los historiadores están más próximos a la teología y la filología y que la atmósfera transida de la subjetividad romántica se traduce como en estado de limbo o como en lo que sería opium dreamer opio soñador o narcótico ese aspecto es especialmente considerado por Smith quien elabora la tesis de que la resonancia subjetiva para determinado grupo femenino más cerca de lo letrado y por lo tanto más alejado de las delimitaciones generizadas se cifra en la idea del genio en efecto el talante genial se condensa en la figura de Corine la famosa heroína de su novela y resultan notables los propósitos históricos de la novela la historia de Corine se constituye como una trama trágica que da transparencia a la historia para Smith hay un recorrido de tal como evocadora del pasado que permite sostener el concepto de erótica narcótica debido a la incandescencia sensorial de lo relacional al juego de los contrastes dramáticos o en sus palabras traduzco por lo tanto un sentido profundo de la diferencia condujo al genio de la sensibilidad histórica el sentido de la diferencia entre lo humilde y lo poderoso los vencidos y los vencedores los muertos y los vivos esta disparidad irreconciliable no fue domesticada por el conocimiento que se hace real en la narrativa para convencer pero que se manifiesta como presencia de fantasmas y espectros y otras apariciones inquietantes se trata en todo caso de vínculos entre cuerpos sensibles de ahí que haya una regencia de lo erótico en la escritura de figuras como Stahl y de muchas otras narradoras la historia como retórica dice Smith como producción como inmanencia encarnada llena los intersticios entre los individuos dándoles una unidad sensible los cuerpos reemplazan a un público lector imaginado a una ciudadanía transparente y al narrador que desaparece en esa representación aún no examinada y única de la república en esta interpretación de Smith acerca del trazado erótico de Stahl es esta la que permite la hipótesis de ese encuentro con el pasado como casi corporal posado sobre la imposible representación que se permite en las mujeres fuera de sensaciones y emociones en fin otra figura muy importante que rescata es Mercy Otis Warren muchos americanos ya trabajan sobre ello y sobre la historia del surgimiento progreso y la terminación y el fin de la revolución americana ella vivió entre 1728 y 1814 una figura una figura notable ella había en 1788 había firmado con Nicole Lume and Patrick y cuya identidad reveló Catherine Maccoli un poco más tarde Mercy escribió prolíficamente y durante bastante tiempo con seudónimos pero su historia sobre la revolución norteamericana resulta especialmente focalizada por Smith quien analiza a esta sagaz escritora cuyo marido y hermano fueron líderes de la contienda de la independencia en el contexto de los horrores producidos por la guerra un escenario de continuidad y sangrientas que escapaba a la consideración masculina de los oficiantes de la historia y que llevaba a que amigos como el célebre John Adams pusiera en tela de juicio los agudos puntos de vista de nuestra narradora el ambiente traumático de la guerra fue decisivo para la exhibición de una forma narrativa transida de subjetividad pero que pudo reparar en ciertas insensateces de la conducta humana más allá de la propia adhesión de la autora a los principios de la gran saga revolucionaria otra figura notable que analiza Bonnie Smith es Cristina Tribuncio que vivió entre 1808 y 1871 eso es una genia extraordinaria Cristina fue uno de los tantos 20 nombres que le puso la familia hija de un holgado burgués que murió cuando era pequeña pero cuando era joven muy joven obtuvo el título nobiliario el casarse con el príncipe Emilio Barbiano de Belgio Joso por lo tanto Cristina es más conocida con Cristina Belgio Joso todo indica que este matrimonio tuvo de hechos corta duración pero no planteó el divorcio ya que el príncipe que no tenía ninguna vocación de fidelidad comprendía que no podía ser cenar a la decidida Cristina tal vez una punta de ruptura del modelo de masculinidad patrimonial a la que todo indica acompañó en su particular viserría política en efecto Cristina ocupó un lugar destacado junto a las fuerzas liberales carbonarias fue una activa aliada del macinismo y se distinguió por el empeño no solo político sino también militar para expulsar a las fuerzas austríacas de modo retaliativo le fue incautada buena parte de su fortuna en Mirán exiliada en París adquirió reconocimiento por su militancia se ganaba la vida como costurera en suma Cristina Belliojo se ocupa un lugar destacado en la escena política de ese proceso que se conoce como el resurgimiento a mediados del XIX la escritura no la abandonó nunca debió vivir hasta largas temporadas en Turquía país del que hizo notables observaciones y no deja de sorprender su prolífica producción en la revista de dos mundos solía hasta ser teoría de la historia porque ella fue la intro una de las introductoras de Jean-Baptiste Vico poniendo en circulación la ciencia nueva Vico y sus obras en 1844 hizo una serie de trabajos bueno quiero ir más adelante y se ocupó notablemente de la vida de las mujeres inclusive de la vida de las mujeres en Turquía Belgio Joso es una de las precursoras más analizadas hoy en la actualidad y no caben dudas sobre su capacidad intelectual los trazos singulares de su inteligencia su coraje ella condujo dice sé que es real cerca de 300 soldados desde Nápoles a Milán para enfrentar a los austríacos y se ha sostenido que era su empecinada decisión y su manifiesta fuerza de carácter lo que hicieron posible ese acto militar era además bellísima mujer sus biógrafos encuentran que no pocos varones le rendían enorme respeto pero que difícilmente pudo sostenerse en esa función de comandante de tropa que asoraba a muchos contemporáneos finalmente en este grupo porque ya luego me dedico a Irin Power se encuentra Lidia María o Lidia María Child esa es mucho más conocida su vida transcurrió entre 1802 y 80 su apellido paterno era Francis su biografía permite asociar los cambios de época la acentuación del camino hacia el feminismo que va desde nuestra primera narradora hasta ella fue una de las escasas historiadoras que consiguió mayor formalidad educativa así que un instituto en Masallés etcétera en Masallés etcétera junto con su marido adhirieron a la causa abolicionista fue una destacada abolicionista desarrollando una amplia una amplia labor difusora y de auxilio a la población esclava y desde luego se tornó una gran feminista hay un libro notable que además es singular por justamente porque en la saga de este libro coloca a una pareja interracial ella es blanca y él es un sujeto de población originaria en los Estados Unidos es el famoso Hovermog una de las narraciones vinculadas fue las rebeldes de Boston hasta la revolución en 1828 en fin fue compañera en el feminismo de Lucrecia y de Mary y Boston Chapman de Lucrecia Mott que fueron abolicionistas como ella misma en fin para Smith estas mujeres no pudieron ocupar la escena de la disciplina histórica sino sus márgenes entonces ahora me voy a ocupar de una narradora notable nuestra gran antecesora Eileen Power entre las tesis sostenidas por Smith en el libro que he analizado surge que hubo una transición de gran significado entre la primera leva de narradoras amateur y un ciclo de alta producción amateur que ha sido muy analizado del cual no me ocupo en el final del XIX momento en que surgieron también las primeras ensayistas sociólogas y antropólogas con tópicos renovadores dando cuenta por ejemplo de determinados grupos sociales en fin para inicios del siglo pasado tomaron cierto lugar mujeres muy formadas en Estados Unidos como Lucy Maynard Salmon muy conocida Violet Barber o Nelly Nielsen que trabajaron en los famosos college dedicados a las niñas y que hicieron una producción muy destacada Eileen Power 1889 1940 murió muy joven fue una de las primeras profesionales destacadas de la disciplina en Inglaterra a pesar de las graves circunstancias familiares su padre bastante rico tuvo un problema gravísimo condenado por fraudes una historia su madre murió de tuberculosis cuando ella era una niña fueron asistidas por una tía que la llegó nada menos que al Gilton College en Oxford y debe recordar de cuánto y cómo dominaban las costumbres egresionistas en esta universidad eran excepcionales las titulaciones en Oxford Cambridge algunas conseguían el elegir incompleto pero era excepcional se normalizaron después de la segunda guerra mundial voy a recordar esto otra figura por ejemplo fue la gran científica Rosalind Franklin la inventora la que descubre la doble hélice del ADN pero eran excepcionales Eileen era muy muy inteligente muy vivaz con excelente nota su grabación fue seguida de una formación adicional en Francia donde toma contacto con obviamente la profesionalidad histórica en 1920 recién graduada se incorporó al alondo de escuro fue la segunda mujer que ingresaba como docente y en 1931 obtuvo el cargo de catedrática en el área de historia desde 1938 hasta su temprana muerte en el 40 fue profesora de historia económico en Cambridge fue una mujer decididamente libre en la elección de vínculos afectos adhirió al feminismo que había abierto un surco singular en la sociedad inglesa y que aspectos sectos que concitaban y no solo entonces cierta suspicacia del medio se casó grande como se decía con Michael Poston quien era su ayudante de cátedra mucho más joven y que se tornaría mucho más reconocido que la propia mujer a pesar de las contribuciones renovadas de los cuadros singulares de interpretación de las relaciones entre clases y entre los sexos en diversos escenarios medievales de la agudeza de las elucubraciones pioneras en torno a la condición de las religiosas de la pericia del manejo de fuentes documentales el ambiente académico de la historia y los exégetas de los varones regentes de la historiografía le retasearon todo reconocimiento Nathaline St. Davis ha hecho un notable trabajo sosteniendo qué pasó en la comparación con Bloch Perk que fue una gran biógrafa de ella revela que Donald Coleman el distinguido historiador inglés en economía al referirse a la obra decía esto voy a traducir una acogedora especie de historia social corta en la analítica y fuerte en lo pintoresco en fin torna evidente que como sostiene Smith en la obra que he estado analizando que las historiadoras como Powell tributaron con la mengua de consideración ubicada en el segundo escalón del estatuto profesional su condición de género Smith va más lejos y sostiene que el imaginario de buena parte de la historiografía del siglo XX tal vez hasta mediados también acomodó un sentido de tercer sexo para definir la ocupación de estas mujeres me detengo en su notable gente de la edad media libro notable notable que debería ser de uso forzado en historiografía Powell había revelado el entrañable aspecto de la historiografía dominante en las clases gobernantes por las clases gobernantes y se dispuso a incorporar a campesinos como bodo y su mujer Hermentrud con densidad descriptiva desmenuzando lo cotidiano Leo también ella está atareada revelando de Hermentrud pues el día de pagar el tributo en aves de corral que consiste en una polla grande y cinco huevos deja a su hijita Hildegard al cuidado de su segundo hijo de nueve años de edad y se encamina a la morada de una vecina que también tiene que ir a la casa grande la vecina es una sierva y debe entregar al administrador un paño una pieza de paño de lana que será enviada a Saint-Germain para hacer un hábito monacal su marido ha trabajado todo el día en los viñedos del amo pues en este fundo por lo general los siervos cuidan las viñas mientras los hombres libres se ocupan de la labranza Hermentrud y la mujer del siervo van a la casa señorial allí reina gran actividad en el taller de los hombres se hallan varios diestros operarios y más a detalle dice en las tareas femeninas esto es de Power en este texto precioso la ironía la ironía del relato sobre la famosa priora de Counterbody Madame Eglentine a quien Chaucer en sus famosos cuentos de Counterbody había identificado mediante una dice 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 la autora Eglentine una pintura encantadora y compresiva de la gentileza femenina aunque cabían las interpretaciones mordaces sobre la licencia de la vida religiosa se convierte en una trama formidable de las relaciones entre religión mujeres y vida social véase este párrafo los conventos eran un espacio bastante propicio para el esnovismo si bien en ellos ingresaban damas de la nobleza e hijas de burgueses ricos nunca podían hacerlo las muchachas pobres y de humilde cuna en consecuencia nos dice Eglentine quizás las monjas se dijeran que si tenían en cuenta sus agradables maneras su carácter apacible y sus amistades aristocráticas sería muy acertado elegir a madame Eglentine para suceder a la anciana superiora cuando ella muriera y así lo hicieron las monjas no eran santas ni habían ingresado a la vida monástica por santidad sino por determinadas condiciones familiares y sociales que excluían su voluntad lo mismo ocurría con los varones digámoslo Power iluminó con toda suerte de trazos la trivialidad de la vida en los conventos la familiaridad con el lenguaje Procás sí Procás la mundanaridad y hasta el autogobierno que daba lugar a toda suerte de conductas y ya las pueden imaginar nuestra historiadora afirma con lucidez e ironía en el siglo XIV el mundo estaba lleno de peces fuera del agua de este siglo es justamente la esposa de un menager ella dedicó tradujo ese famoso texto el ama de casa ideal al que el mero yo de París el dueño el señor de París dedicó un tratado de comportamiento el autor era un burgués ese sentón que había despensado una quinceañera a quien se dirigió coloquialmente recordándole los mandamientos fundamentales salvar a tu alma y confortar a tu marido y aunque está plagado de indicaciones sobre la conducta recta desde las formas domésticas a cómo salir a la calle acompañada siempre de damas sin mirar demasiado a alguien y mucho menos a extraños pasando sobre recomendaciones sobre atadíos que no pueden ser muy exuberantes sino medidos recordad que eran burgueses en ascenso y recomendaciones gastronómicas el menager de París es bastante gentil en sus admoniciones los del siglo XIX fueron mucho peores recuerda a su mujer que debe ser amable con él y confortarlo y que hay tres situaciones insoportables para el marido a saber las goteras en el techo el humo de la chimenea y una mujer regañona es especialmente interesante el pasaje analizado por Power respecto de las relaciones con la servidumbre femenina la historiadora pone en evidencia datos sobre el servicio doméstico parisino del siglo XIV que muestran o una cierta regulación y hasta estipulación de las retribuciones pero al parecer los burgueses recelaban que se tornaran las verdaderas amas de casa de ahí que está lleno de indicaciones de cómo no ser sometida a la pobre muchacha que va a venir a servirla el análisis historiográfico de Power exhibe lo que era propio de las concepciones de la época durante mucho tiempo los historiadores supusieron neciamente que sólo eran material histórico los reyes las guerras los parlamentos y el sistema jurídico se contentaban con las crónicas y con las leyes del parlamento y ni siquiera les pasaba por la imaginación ir a buscar en los poluorientos archivos los episcopales los grandes libros en donde los obispos del medioevo asentaban todas las cartas pero cuando a los historiadores se les ocurrió acudir a estas fuentes encontraron una mina de valiosa información sobre todos los aspectos de la vida social y también eclesial desde luego casi todo lo que vale la pena debe ser extraído como se arrancan de la roca los metales preciosos y cuando se ha extraído el historiador la historiadora deben ahondar su corazón porque de lo contrario no lo comprenderían desde luego los años 20 fueron una transición entre la historiografía imputada por Power y el empinamiento de la historia social pero a menudo escapa que ella fue una avanzada en cierto sentido en las nuevas concepciones y hasta visoró las relaciones de género dedicando dos textos a la cuestión de muchachas y muchachos escribió dos textos escribió sobre Hernán Cortés texto que no he leído creo que ese suelo fue el fermento ese suelo fue el fermento en la segunda mitad del siglo pasado de una historiografía con nombre propio de las mujeres de las relaciones de género tal como se constata en el área anglosajona y en Francia España Alemania para citar influencias que han impactado en nuestra América Latina he sostenido que sin una historiografía social antecedente ha sido difícil en nuestros países abrir el camino a los nuevos sujetos mujeres sujetos de sexualidades disidentes y otros excluidos pero ese giro ha significado también transformaciones sustantivas en la propia historia social pero más allá del camino andado creo que estamos en deuda con la historiografía oficiada en las márgenes por las narradoras nuestras narradoras amater y aún por las que produjeron nuestras primeras historiadoras profesionales no se trata solo de un gesto reparador podría ser un acto de singular aprendizaje muchas gracias gracias pues después de esta maravillosa conferencia de Dora, damos paso tenemos unos minutos para preguntas, comentarios del público quien quiera, con mucho gusto acá Fernanda pasará el micrófono para quien quiera hacer una intervención pregunta nadie se va Dora es muy va a responder todo Clara, Clara quería decir ah no, perdón, yo pensé que había levantado pensé que había levantado la mano no, 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 había levantado pero bueno, me da mucho gusto escuchar a Dora, hablando sobre estos temas en este amplio muchísimo comentario que nos lleva desde las escritoras ocultas, las de los rágenes, hasta Aimee Parra, que fue una lectura de la juventud en el college y yo fui reveladora de una historiografía extraordinaria pero bueno no, yo estaba viendo y recordaba porque ahora estoy dando un curso sobre socialismo en el siglo XIX leía no hace mucho una carta de Marx a Engels en que decía que me decía en que el pueblo yo estaba ya en Londres Marx desde luego y decía no hay nada para mí más grato que salir de mi casa e ir a la biblioteca del museo británico porque en casas hoy sí estoy rodeado de mujeres ruidosas en cambio en cambio yo llego al museo británico y ahí hay a los tres cuidadosos serios que están dedicados a la investigación donde se puede oír volar una mosca y ninguna mujer molesta y me parece tan típico del patriarcado victoriano que es característico de la época que es el tema del cual Marx no estaba exento que me acordé de eso poniéndote a hablar de los archivos porque entrar a la biblioteca del museo británico era prácticamente imposible hasta ya entrados los años 70 del siglo XIX Aion es una militante rusa muy conocida por haber intentado asesinar al jefe de conocida en San Petersburgo era Sassulich que primero va a Uge logra huir va primero a Culebra donde la universidad ya estaba abierta a las mujeres y por eso hay una gran unidad de mujeres rusa y luego va a Londres donde se acerca Marx y se convierte digamos en una de las a la marxista y recordaba que no se le había permitido entrar a la biblioteca del museo británico y esto era ya 1882-83 de modo que ese era el mundo real en el cual las historias más de hoy nos olvidamos que existió en muchos sentidos pero bueno gracias por recordarnos alguna otra pregunta observación los varones están muy anonadados ya no anonadados las fantasías eróticas del archivo si tú compararas algo de esto con el mundo argentino o latinoamericano ¿qué podrías decir en relación con el acceso si el acceso nosotros tenemos la primera egresada en los 80 que es Cecilia Gerson la universidad lo que sabemos poco pero yo estoy eso ese es mi proyecto es ponerle el diente a las primeras historiadoras amateur que hay varias Juana Manuela Gorriti fue una historiadora amateur y es increíble lo que hizo en realidad porque además se basaba en fuentes obviamente fuentes que tienen las características de una elección tal vez arbitraria pero ella le dedicó a un famoso general Puig una historia que amerita un recorrido además ella trabajaba perfiles y hacía unas biografías que son muy incitantes Juana Manso Juana Manso también Juana Manso hizo una historia que bueno me gustaría revisarla pero creo que la deuda grande nuestra es con las historiadoras formadas como tales sobre todo en los años 30 y 40 este es uno de mis proyectos ver qué han hecho esas historiadoras y en qué medida tomaron el punto de vista de sus de sus maestros y en qué medida los y me parece que sí en cada de la Comunicación América Latina la cuestión de las amateurs creo que las tenemos muy en deuda ¿no? en fin es una provocación lo que he hecho para que desenvolvemos ¿no? y encontremos algunas mujeres que ciertamente escribieron porque la narrativa era un modo también de salirse de las cárceles ¿no? personales así que es cuanto puedo decir sobre todo digo en Argentina tenemos algunos casos y sí una cantidad de mujeres que han hecho historia en los 40 50 que no que no las estamos reconociendo ¿no? Susy Porter La pregunta que tengo son de un poco de detalle que usted mencionó y eso de Panamazo ¿es ella quien trabajaba para el gobierno? Sí y lo pregunto porque me pregunto ¿cómo es que ella accedió a los documentos y a la protección para escribir la historia? Sí y usted había la otra pregunta un poco ¿qué significaba Madame Gustav entre las mujeres de Latinoamérica? porque yo he visto mucha referencia a ella pero no lo logro ubicar y entender me parece muy interesante que lo están mencionando como figura con provecho y de la actual A Susa muchas gracias dos cosas lo de Juana Manso ella es una verdadera amateur yo he visto por arriba esa historia que hizo pero quiero hincarle el diente en realidad ella fue una gran funcionaria llamada por Sarmiento pero nunca le ofrecieron ser la primera directora de un colegio de educación mixta de varones y niñas pero no pudo y además hubo un escándalo con relación a esto de modo que no se hizo cargo y las relaciones son sobre todo con Sarmiento que son de diástole y sístole porque Sarmiento tenía gran afecto por Manso pero también le decía que tenía que ser más cuidadosa porque la Manso no reparaba en expresiones el problema de Manso entre otras cuestiones que no parece haber sido tan radicalizado su verbo como insolente su actitud porque ella se pasó del catolicismo al protentatismo nadie le perdonaba a Juana semejante cosa le parecía que era un acto en fin sobre Juana se ha hecho bastante algunas de nuestras colegas y no solamente de Argentina la llaman una pro feminista yo creo que eso es un poquito excesivo pero en fin no fue exactamente funcionaria ella daba clase tuvo inclusive una publicación muy importante estaba vinculada a Sarmiento y era digamos su cargo nunca coaguló y la segunda cuestión es Madame de Stahl Madame de Stahl es maravillosa porque es desatinada entonces es una irrupción desatinada desde su vida libre sexual hasta sus digamos sus comentarios sus textos sus libros y lo notable es que producen las mujeres un efecto contrario al que el patriarcado quiere porque el patriarcado quiere que Stahl sea condenada pero Corine hace una fragua maravillosa porque al final Corine muere etc y es como una figura que ciertas mujeres tienen ese es un dispositivo de imitación me parece que debemos la saga de Madame de Stahl por ejemplo yo he visto en uno de los salones literarios a mediados del 19 que en uno de esos salones literarios que dicen bueno también leemos a Madame de Stahl yo digo que Madame de Stahl era tan 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 atrevida y tan en fin tan insurgente que fue en realidad teniendo en cuenta su figura que Proudhon Proudhon nuestro amigo Proudhon habló de pornografía de pornocracia fíjense porque era insoportable era el pésimo ejemplo pero creo que eran algunos varones despechados no sé si respondido pero la saga de Stahl la debemos hacer porque realmente es fascinante es algo que se toma como punto de vista aún creo que para responder a las digamos a las censuras patriarcales y sobre todo las escritoras muchas gracias alguna otra pregunta algún varón que se anima no 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 mi querido sí ahí va y ahí viene algo bravo ahí viene algo bravo yo me animo para defender a Max porque tenía cuatro o cinco hijas y una casada con un cubano muchas partes pero ahora se ocurrió en otros lugares donde podrían encontrar estas expresiones pioneras de análisis social no sé si si exacto sería el periodismo en el siglo XIX ya había un montón de mujeres en el periodismo en el partido liberal pero también católico y la otra es la feminización de la educación primaria y secundaria si estas maestras probablemente son difíciles de encontrar la fonte el nombre el policial en este caso claro la gente que no tiene el pozo pero que si tuvieron ese momento pero metodológicamente la verdad que no se lo ocurre hay que hacer un camino muchas gracias mira hay un libro que produjo inclusive una de las maestras que trajo de las llamadas maestras que incorpora Sarmiento que no Sarmiento hace enlace vienen con Avellaneda casi 100 de las cuales mayoría fueron mujeres muy interesantes hay una de ellas que actuó en Corrientes y que ha dejado un libro notable lleno de impresiones sobre la vida social notable digo nuestra obligación es sacar eso gris y sobre todo soterrado y debe hay algunas por ejemplo bueno ya del siglo XX estaba Pavón que era un anarquista que dejó sus impresiones Iris Pavón que ha sido ahora y si las 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 católicas Mercedes Pujato Crespo Mercedes Pujato Crespo hizo la primera para mi gusto la primera historia de las mujeres dedicadas al periodismo al publicismo y es muy interesante de modo que inclusive los que siguieron con la historia posterior Pujato Crespo era católica participa del primer congreso del otro lado del congreso formal de las mujeres patriotas de 1910 y yo encuentro que su trabajo en torno de las mujeres en la cultura y la mujer en el periodismo es de un pionerismo notable es más lo que no puedo decirles es no sé si si el famoso periódico anarquista la voz de la mujer que yo me permito discrepar respecto de si la voz de la mujer tenía a todos mujeres no lo creo así gracias Diego porque ¿quién es Pepita Guerra? me parece que Pepita Guerra puede ser Pepito Guerra en una función muy animadora porque luego Pepita Guerra no la encontramos nunca no figura quienes hemos trabajado con cierta obsesión anarquismo nos damos cuenta que no está quiere decir que para mí me permito el lance del travestismo de la de la voz de la mujer y me parece que hasta Pujato Crespo se ocupa de ella y es una figura católica no es una figura del otro lado desde luego deberíamos disponer de un gran despojamiento para digamos poder relatar poder retomar esos relatos de mujeres en el interior hay muchos en el interior hay mujeres que han narrado muchos Gregorio Caro Figueras tiene un archivo extraordinario en Salta y siempre me ha dicho hay inclusive hay hasta manuscritos en fin tenemos una linda tarea invitamos mucho a los varones para que participen de esto porque es imprescindible Diego Arnos en esta línea de buscar estos materiales podemos encontrar las voces las mujeres que interesan me parece que también hay otro tipo de materiales que son los manuales de economía doméstica en las primeras dos décadas del siglo es un territorio básicamente marcado por mujeres después curiosamente para los 30 y los 40 los hombres terminan copando ese sector editorial pero en estas primeras dos décadas leyendo a contrapelo creo que también tenemos ahí una narrativa respecto del mundo doméstico desde la perspectiva de las mujeres completamente de acuerdo es muy divertido porque en el siglo XIX hubo un economista varón que creo que era muy pero hablo de los 60 70 pero luego es cierto después viene una serie no sé si está aquí pero está la gente de Rosario hay una joven rosarina que ha hecho un trabajo excepcional sobre los libros de economía doméstica ciertas repeticiones o no qué pasa con las recetas bueno Juana Manuela ustedes saben que con su famoso la cocina ecléctica es un tratado de yo diría por lo menos no sé si de historia social pero es un tratado vivo antropológico el de Juana Manuela ella ha sido muy trabajada en términos de narradora literaria y menos en el orden este insisto en Juana Manuela pero es cierto lo que dice Diego la economía doméstica fragó inclusive sentidos tan colosales que llegamos a tener a nuestra Petrona que ya tiene Petrona C. Gandulfo figura notable de la economía de la gastronomía argentina que ya tiene gracias a Rebeca Pait una tesis doctoral no sé si en México hay una tesis doctoral pero en Argentina si hemos conseguido una tesis doctoral maravillosa que en donde bueno estas cuestiones son estrictamente sociales son estrictamente políticas ¿no? y en fin yo creo que es el gran desafío de las renovaciones permanentes que tiene la historia social cuyo suelo insisto se alimentaron todos los otros destinos todas las otras estaciones bueno no sé si algo más ¿alguna pregunta más? sí Luciano bueno primero un comentario perdón un comentario adicional a este que recién hacía el trabajo de Pablo Caldo Pablo Caldo Caldo que como su nombre lo indica tenía que dedicarse a ahora en San Paté el libro más editado de la historia de San Paté es un libro de una podríamos decir Patricia de San Paté y Paula lo trabajó muy bien y se ve muy bien es ese lugar de intersección de distintos discursos de distintas experiencias que normalmente ha quedado con callado ahora yo quería retomar el siguiente punto termina esta oposición planteando la idea según la cual recuperar esas voces a Martel y recuperar esas primeras historiadoras que entran en la academia no solamente es algo que tiene interés como un objeto historiográfico sino que implica una realizada y lo que yo querría plantear es si eso no debe ser válido no solamente para voces de los pasados sino también para voces actuales en un momento en el cual hay una hay un énfasis en el estudio de la profesionalización de la disciplina y el problema de la profesionalización está atravesando por ejemplo en Argentina la construcción actual de la bibliografía y en el que en instituciones como el Comiset hay una adopción de parámetros de excelencia tomados en las ciencias curas si no hay de alguna manera un olvido de todas esas voces con las cuales nació el interés social y deberíamos es un desafío ahora yo estoy estoy con otro bonete no estoy con el bonete pero podemos seguir discutiendo pero son dos cosas diferentes una cosa es la historiografía ocupándose de eso y otra cosa es la deregulación completa de lo que publicamos en historia entonces de este lado incito que tomemos efectivamente los objetos en su altísima disparidad y creo que es muy interesante revelar la historia social a través de estas formulaciones que han sido narraciones es decir a veces las tomamos como fuentes y a veces las debemos poner como objetos en sí mismos el caso los casos que ilustrado y en el siglo XX hay muchísimo más gesta que ha quedado sin impresión sin pie de imprenta también que puede ser aunque ya las mujeres obviamente ganan un lugar bastante importante desde que la Argentina se abrió a la cuestión universitaria digo finales del XIX en general América Latina entonces puede haber una producción ya literaria que la encontremos un poco más ordenada en algunos en algunos en algunos en algunos archivos lo difícil es encontrar bueno se encuentra por azar ustedes saben que Dios premia a las buenas y buenos historiadores que quieren encontrar ese detalle de datos etcétera o esa fuente que ya sabemos no hay que entusiasmarse porque por lo menos las cucarachas las han visitado así que nadie abre una fuente con aquel sentido ustedes saben que cuando se es muy joven se abre una fuente y se piensa que es el primero y no deja de ser muy parecido a la ensoñación espectral de esa del siglo XIX que tenía mucho que ver con ese primer contagio con los archivos de los varones ¿no? en fin pero no sé si respondí bien eludido un poco ¿no? eludido digamos el impacto del movimiento feminista sobre la historia social es algo del pasado pero también es algo que tiene que ser eludido el feminismo tiene muchísimo que ver con inclusive yo siempre alguna vez escribí miren lo que produjo sobre todo la historiografía inglesa acerca de las mujeres fueron explosiones dentro de la corriente marxista no están fuera en Inglaterra ese es el camino en Estados Unidos es un poquitito diferente pero tampoco una piensa en los grandes nombres primeros después ha habido una galería tan inmensa extraordinaria pero en Inglaterra lo es ese fue el suelo así que bueno sí nosotros estamos muy contentos sin el CONICET porque hay cada vez más hay cada vez más innovación en materia de objetos de historia social y desde luego estamos muy contentos porque cada vez más hay muchos y muchas interesadas en historias que relacionan género historias con mujeres historia de las mujeres historia de las masculinidades historias de las disidencias sexuales que ha venido a tono bueno acabamos nosotros de sacar un libro en grata compañía que se llama Moralidades y Comportamientos Sexuales Argentina 1880 2011 bueno es un libro que ciertamente está plagado de yo diría de de inmoralidades entonces pero bueno creo que esto es también una de las novedades que tenemos de 30 años para acá es cierto que para ese libro fuera el escenario que abrió Foucault que siempre nos va a parecer un hito fundacional de la historia de la sexualidad sin embargo hoy podemos ver que hay muchos antecedentes en mi caso yo encontré a Fuchs el famoso Edward Fuchs como un antecedente en esta historia y a una figura mucho menos conocida que se llamaba Lewinson que escribió todavía en los 40 y tal un libro que tiene que ver con más o menos una historia de la sexualidad que es notable y que yo misma ignoraba porque ustedes saben que el camino del saber va del saber al no saber si no sería muy fácil bueno no sé si ya cerramos bueno muchas gracias muchas gracias 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 por ver el video.